Música ¿Quiénes? Venga Venga Vamos, venga Continú, 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 continú Vamos, vamos, vamos Dale, dale, vamos, vamos, vamos Continú, continú, continú Vamos, Aníbal Se embulte el pie, embulte el pie Una puy para allá, me arries Se embulte el pie, vamos Venga Vamos, vamos Vamos, esquadra, eso, directa al río Vamos, venga Vamos Venga Vamos Vamos Venga Venga, maela, sote Venga, vamos, sote directo Sote, sote, sote Sote, sote, sote Sote, sote, sote Vamos, vamos, maela Tire forte, tire forte Vamos, venga Push, push, bien al lateral Dale, 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 dale Vamos, 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 venga, vamos Maela, tú te sonde, tú monte la pompa Vamos, venga Push, push de la corda, maela, vamos Dos, 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 dale, vamos Vamos, march, viajate Y tir, push, vamos El esbiante bra, el esbiante bra, el esbiante bra Por púrgurrida, ve la corda, el esbiante bra Vamos, push Venga, dale, 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 dale El bull 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 Duro, 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 duro Dale, 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 vamos Vamos, esa, continuo, continuo, continuo Ombush, 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 ombush Venga Bien, seré, bien seré esta pompa Vamos Trepeti, seré esta pompa Vamos, ombush, ombush, maela Continuo, continuo, continuo Vamos, hijo flechile bra Duro, duro, duro Van lateral, vamos, relivamos Duro, duro, duro Vamos Vamos, Marien Vamos Ombush, venga al lateral Ombush, 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 ombush Vamos, vamos, venga, Oni va, vamos, venga Vamos